¿Cuáles son las palabras que más convierten en e-commerce y en internet? Nos basamos en estadística, vemos cuáles son las más efectivas. Es muy, muy, muy interesante. Es una encuesta de Musent. Musent es un líder del sector y ha analizado las palabras que más convierten o las que más realmente consiguen algo. Desde dejar un carrito, hacer un upselling, etcétera, etcétera. Vamos con ello. Un saludo de Juanjo Mengual. Este es un canal de marketing. Apúntate y aprende y apúntate y síguenos. Vamos con esas palabras esenciales. ¿Cuáles son las palabras que más enganchan en ventas, concretamente? Las palabras que más clics consiguen, una vez analizado todo lo que es la analítica de respuesta de diversas encuestas, diferentes call to actions o contenidos, etcétera, etcétera. La palabra que más convierte, sea lo que sea que vendas, es la palabra get, la palabra pulsa, la palabra compra. En cuanto a palabras concretas, se estila mucho la sofisticación. Básicamente, las palabras cógelo, captúralo, la urgencia, píllalo ahora, cógelo ahora, la amigabilidad. O sea, el wow, esto es negocio, dale, todo lo que son palabras de vez en cuando sofisticadas, la urgencia, y la amigabilidad son lo que más convierten, directa y positiva, en el tema de la venta directamente. En el tema del abandono del carrito, cuando se han olvidado de comprar, lo que más funciona es, en cierto modo, la urgencia. ¿Te has olvidado la amigabilidad con el webs? O lo directo, te ha sido el misplaced, el formal, te has olvidado, es quizás lo que más se suele usar y lo que más suele ser en efectividad a la hora de animar a las personas a volver a comprar. En cuanto a felicitar, hay dos tipos. Uno es la felicitación del aniversario, o sea, que cuando tengas que celebrar tu aniversario como impresa con tus suscriptores, por ejemplo, pues usa la palabra felicidad. Entonces, hay varias palabras que son las más usadas, siempre positivo, siempre directo. Las palabras formales son celebración, felicidades, maravilloso, la urgencia es usar la palabra gratificación, un regalo y usar siempre la amigabilidad otra vez. Vamos a nosotros, a los dos, el cliente y vosotros, por supuesto. En el caso del cumpleaños, el Happy Birthday, se trata de conectar con los suscriptores, usuarios o clientes para decirles eso, simplemente el Happy Birthday, felicidades, feliz cumpleaños. Se trata de formalmente celebrar, queremos celebrar el cumpleaños, se trata de ser positivos y amigables. Simplemente, las palabras adecuadas, ahí sí que puede ser bastante elástico. En cuanto a las secuencias de fidelización, en cuanto a todo lo que sea expresar, querer regalar a tu cliente fiel lo que es un programa de fidelización, hay que usar el entusiasmo y el aprecio, felicidades, congratulations. Hay que usarla formalmente, el reward, el very important person, eres un VIP, un VIP, hay que usar la palabra éxito, en positivo, amigable, gracias y en principio, poco más, siempre sinónimos. Otro caso es el caso de bienvenida, el email de bienvenida o en el chatbot también, el primer mensaje que tú envías a alguien como bienvenida. La palabra concreta siempre que se usa es bienvenida, formalmente, es cordial, tienes que usar las palabras me encantaría, es un honor para nosotros, apreciamos, queríamos introducirte en este tema. En el caso, cambiando al email de gracias, que por cierto es un mail o chatbot o mensaje robotizado en el cual se vende mucho, si se sabe cómo y se pone ese gancho, lo cierto es que hay que dar, pues obviamente, las gracias. De alguna manera, expresar gratitud de manera formal y ser directo. O sea, disfruta, aquí tienes, estás con nosotros, son las dos más usuales y que más responden a cuanto a respuesta de compra o de engagement o participación. Estos son básicamente las palabras que más se usan, sin dejarnos que para repetir las compras, para que vuelvan a comprarnos, podemos usar palabras como el revive, el revitaliza, de manera amigable, refresca, etcétera, etcétera. Para recomendación de productos, la palabra clave es recomendar, sería pues aplaudir, también sería el darle valor y de manera formal el reenvía y usar la palabra estima. Por último, en cuanto a un recordatorio de oferta especial, vamos a usar la palabra especial, usaremos las palabras sofisticadas de excepcional, memorable y las palabras positivas de exclusivo, entre otras. Son, sin duda, las que más se están usando y las que más convierten. En cuanto a encuestas a compradoras, para ver a compradores, para ver qué es lo que opinan sobre nuestro negocio, por ejemplo, en la palabra pregunta, tendríamos que usar formalmente participa, edúcanos, únete, nos encantaría ya de manera amigable, nos encantaría que, gracias por, también podrías, por favor, son las palabras que al final determinan el éxito y el fracaso o el éxito de usarlas o no usarlas. Y ya terminamos con el upsell, cuando hacemos una técnica de venta en la cual, cuando alguien va a comprar en nuestro e-commerce, le vamos a ofrecer un producto de nivel superior. La palabra concreta es oferta y la sofisticada es upgrade. Si quieres un upgrade y una oferta es lo más adecuado y lo que más convierte, según este estudio de Moosent. No te olvides, antes de terminar, de seguir este vídeo sobre temas de e-commerce y cuáles son exactamente las promociones que más funcionan. Seguro que te va a interesar. Esto ha sido todo. Seguimos hablando de marketing. No te olvides de estas palabras porque, si las pones, tienes más posibilidad de acertar en tu estrategia y en tu táctica. Seguimos, sigue estas noticias y hasta la próxima. ¡Chao!